¡Suscríbete al canal! 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 Si te gustó mi video y que te suscribas a mi canal si te gusta, eres bienvenido, esta es tu casa, tu espacio y puedes comentar las que tú quieras, decirme que te gusta, que recomiendas, que sugieres y con mucho gusto te voy a contestar. Tres días después, dos mil años más tarde, seis horas y media después, algunos centímetros más tarde, segundo día, tercer día, cuarto día, unos momentos después, una eternidad más tarde. Espero que te haya gustado el día de hoy y que seas bienvenida a mi canal, suscríbete, no pasa nada, te va a gustar, créeme, dame paciencia, dame paciencia, o sea, dame paciencia, porque yo sé que voy a mejorar más adelante, estamos empezando desde cero, así que tengame paciencia.